de la ciudad de San José de Chiquitos. que ya han sido consumidas por el fuego activo desde hace una semana. Lo que se está enviando es el helicóptero, todavía no se está enviando ayuda humanitaria porque no es una población que se está quemando, simplemente es las reservas forestales, no son habitables esas reservas. El helicóptero va a mitigar el fuego. ¿De qué manera? A través de un sistema de carga de agua para poder mitigar y echar, rociar el agua en el fuego que se está ardiendo. No, están trabajando, ya hace 15 días que están trabajando la gobernación, están trabajando los bomberos del municipio y miembros del ejército de Bolivia que están trabajando ya, que están asentados en la zona, están ya trabajando. El propietario de una estancia amenazada por el fuego en San José de Chiquitos teme que las llamas ingresen a sus predios, por lo que está colaborando en las labores para sofocar el incendio. Estoy agradecido por la gobernación y por los Guadalobos que están dándonos un montón de apoyo en el tema del incendio que se está tratando de controlar. Estamos con el segundo día de hoy. Hemos estado ayer hasta las 4 de la mañana con los bomberos municipales, ante noche igual, y hoy día estamos empezando la labor cuando está cayendo el sol para poder apagar hasta donde se pueda que nos dé el día. ¿Una gran pérdida de lo que ha sido el incendio para su propiedad? Sí, bastante fuerte, no ha comido el fuego, bastante potero, también en el monte alto. Los trabajos son arduos en la chiquitanía. Según el reporte de la Gobernación y Defensa Civil de Santa Cruz, el incendio que amenazaba al área protegida de Santa Cruz La Vieja ya fue controlado.